Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Miércoles de la Octava de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera, la rama sin pecado, del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen Cordero, que en esta tierra impía, se dio con alegría, por el rebaño entero. Y hoy junta su extraviada, majada y la conduce, al sitio en que reluce, la luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora, yacía en honda muerte. Y hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada, al alma rescatada, y al mundo redimido. Amén. Salmo 109 Antífona María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Señor, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Salmo 113 Antífona Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona Dijo Jesús, No teman, vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor, sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, no teman, vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Lectura breve. Hebreos, capítulo 7. Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno. De aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos. Y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin mancha, sin maldad, excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. En lugar de responsable breve, se dice la siguiente antífona. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Entró Jesús y se quedó con ellos. Y estando juntos a la mesa, tomó el pan y rezaba la bendición. Lo partió y se lo dio. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entró Jesús y se quedó con ellos, y estando juntos a la mesa, tomó el pan, y rezaba la bendición. Lo partió y se lo dio. Aleluya. Preces. Oremos a Cristo, que resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre, y dígamosle, Cristo, que vives por siempre, para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Acuérdate, Señor, de los que se han consagrado a tu servicio, que sean para tu pueblo ejemplo de santidad. Cristo, que vives por siempre, para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Concede, Señor, el espíritu de justicia, a los que gobiernan las naciones, y haz que trabajen en bien de la paz, para que todos podamos vivir según tu ley. Cristo, que vives por siempre, para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Concede la paz a nuestros días, y multiplica los bienes de la tierra, para que los pobres puedan gozar de las riquezas de tu bondad. Cristo, que vives por siempre, para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Cristo Salvador, que con tu triunfo has iluminado el mundo entero, y con tu resurrección has dado a los hombres una prenda de su inmortalidad, concede la luz eterna a nuestros hermanos difuntos. Cristo, que vives por siempre, para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos que la celebración de estas fiestas aquí en la tierra, nos lleve a gozar de la eterna alegría en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén.